oración a santa mónica para pedir por los hijos si tienes un hijo rebelde que se está portando mal o se encuentra lejos del camino de dios y deseas que vuelva a tomar el camino sólo debes hacer esta poderosa oración a santa mónica oremos juntos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado padre celestial hoy vengo humildemente a pedir por mis hijos que son lo más valioso que me has dado junto a mi vida pero no me atrevo a llevar mi ruego en mis manos cansadas y en mi boca confundida pido a una gran santa y gran madre que mucho te ha amado como mucho ha amado a su hijo para que interceda por mi petición a ti recurro gloriosa santa mónica madre de san agustín que con tanta paciencia y oración lograste de la gracia de dios el milagro de que tu hijo cambiara de vida y de una mala vida entrara en los caminos de la santidad tú que eres madre y sabes sobre los sufrimientos que pasa una madre para encauzar la vida de sus hijos espiritualmente y materialmente especialmente para que hagan la voluntad de dios intercede ante nosotros para que dios nos dé la fuerza la paciencia la insistencia para llevarlos por el buen camino que los conduce hacia él ruega por los hijos rebeldes que se apartan del camino de la verdad escuchando o viendo lo que el mundo les propone y que es causa de perdición para muchos de ellos dame la gracia de imitar tus virtudes de madre y que con la oración y mis actos me encargue de lo más importante de esta vida que es ser santos hoy recurro a ti por ayuda e instrucciones santa mónica maravilloso ejemplo de firme oración por los hijos en tus manos amorosas yo deposito a mis hijos menciona aquí el nombre de tus hijos para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a cristo nuestro señor a ti también apelo madre de las madres para que pidas a nuestro señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió todo esto te lo pido por medio del mismo cristo nuestro señor amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga